Estos son algunos de los desórdenes protagonizados por los mal llamados hinchas de Alianza Petrolera y Atlético Bucaramanga la noche anterior, inmediatamente finalizado el clásico santandereano. El hecho se presentó al paso de la caravana de los buses del equipo Leopardo. Esta situación de alteración de orden público fue grabada por un ciudadano en la avenida del ferrocarril. En el video se ve a un joven que vise jean, camiseta blanca y gorra, corriendo por el andén con lo que sería un palo en sus manos. A la altura del barrio del Palmar, en la Comuna 4, también se presentaron desórdenes con los hinchas. Varios vidrios de los buses que transportaban a los aficionados del Atlético Bucaramanga terminaron partidos y esparcidos en plena avenida. La policía intervino en estos hechos para evitar que la turba de ambos equipos provocara daños a locales y a casas de mayores proporciones o, en el peor de los casos, que quedaran personas heridas ya que varios ciudadanos y testigos de los desórdenes aseguran que algunos de los jóvenes que vestían la camiseta de ambos equipos portaban armas blancas. Las autoridades aún no se han pronunciado ni han entregado un balance sobre estos hechos que dejan mal parados a algunos seguidores de los equipos de Santander.